¡Suscríbete al canal! Yo sé que les va a gustar porque significa que sí o sí tengo que ponerme un día para grabar mis videos y un día para subir mis videos sí o sí a la semana O sea, es la primera cosa cara que compro para el canal desde que comencé en YouTube prácticamente Lo que me acabo de comprar y nunca grabé, qué imbécil Ahora les puedo mostrar lo que compré y lo que compré es esa cámara que está ahí, en serio Y también planeo comprar de un amigo ese micrófono que ya pueden ver que suena genial, en serio Y después si quieren les puedo hacer un unboxing y decirles los precios y qué tienen que comprar y qué no Tengo esa luz de ahí, tengo esa otra luz de ahí y tengo esa luz de ahí Y nos vamos de nuevo a esa cámara ya a las cuentas de 3, 1, 2, 10 Este tiempo de vacío en el que no estuve subiendo videos o que estaba subiendo básicamente cualquier cosa Me sirvió para reflexionar mucho sobre mi canal y para retroceder un poco en el tiempo a mis antiguas ambiciones Que eran simplemente subir videos de YouTube de lo que a mí me gustaba y compartir esos videos con gente que probablemente le gustaba lo mismo que a mí Y que les gustaban mis locuras y que les gustaba la manera en la que yo hablaba y la manera en la que yo era Y digamos que me debía un poquito de ese camino Pero ahora voy a volver, no sin antes decirles que ahora voy a poner un día, no sé cuál todavía, pero va a ser un día a la semana En el que sí o sí me voy a plantear subir un video nuevo cada semana Probablemente esta encuesta haga en mis redes sociales, preferentemente en Instagram porque Instagram es ahora la red social que más uso Y hablando de mis redes sociales también voy a subir videos en mis redes sociales Ahora estoy subiendo curiosidades y subiendo algunas que otras cosas porque realmente no tengo contenido Y hablando de redes sociales estoy hablando de mi Instagram porque es la única red social que uso aparte de YouTube Y hacer una serie de videos cortos y después el recopilado subir a mi canal de YouTube con alguna que otra cosa nueva Para que eso les incentive a ver el video Entonces eso es todo por el video de hoy, espero que les guste este video Espero que les guste la calidad Que de esta calidad van a ser los próximos videos que voy a subir Nos vemos hasta luego ¡Hijaos mil! En serio tenía que decir eso hace tanto tiempo que no decía ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Woohoo! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡No te olvides de suscribirte a mi canal!